El alcalde de la capital, Javier Navapalacios, eliminó programas sociales durante sus primeros cuatro meses de gestión y además cumplió con la amenaza de que no habría ningún programa social en los primeros meses de la administración, según constata una solicitud de información revelada por la Orquesta MX, en la que la propia administración responde que no se ha ejecutado ningún programa social. Sin embargo, la nómina se ha abultado con 634 personas más. Dicha solicitud pídese el informe sobre cuáles y cuántos programas de apoyo social tiene la administración, así como el padrón de beneficiarios y el costo. Claudio Víctor Ferrer Martín, director de Desarrollo Social Capitalino, respondió el pasado 9 de enero de 2019 que al momento no se ha ejecutado ningún programa social, además de que revela que no se actualizan los demás supuestos relativos al padrón de beneficiarios, costos ni evidencias. Pese a la respuesta, en sesión de cabildo del 15 de noviembre de 2018, se aprobaron los estados financieros en los que indicaban que la administración capitalina gastó cuatro millones de pesos en programas sociales que nunca se llevaron a cabo, como confirma el propio director de Desarrollo Social. A finales del año pasado, Nava Palacios reconoció que no habrá programas los primeros meses del 2019, sin embargo, no reveló la fecha en que podrán empezar a implementarse. Agregó que se encontraban conformando padrones de beneficiarios, acto que desmintió Claudio Ferrer en la respuesta de solicitud de información. El pasado 9 de enero, fecha en que se registró el desmantelamiento de las purificadoras de la capital, el Edil justificó dicha acción al asegurar que las purificadoras de agua gratuita instaladas en la pasada administración no se requerían en los puntos donde se colocaron. Además, fueron arrumbadas a una de las bodegas de la administración sin conocer hasta el momento cuál será el fin de las mismas. Con la edición de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.